¿Que me deje intervenir dos segunditos en eso? Bien, puedo hablar, ministro. Está en la discusión. Presidente, nosotros entendemos la idea del representante Pulido, pero queríamos decirles que es que genera un inconveniente muy grande. Acuérdense que nosotros tenemos que aprobar el presupuesto de aquí a diciembre para aprobar el presupuesto de regalías. Entonces, si aprobamos un presupuesto de regalías que tiene esas asignaciones, se vería, ¿cómo diríamos? No cuadraría con el ajuste de las nuevas regiones. Entonces, nosotros le pediríamos al doctor Pulido que retirara la proposición porque, o si no, en caso de ser aprobada, nos generaría un problema con el presupuesto que tenemos que aprobar de aquí a diciembre y entonces no podríamos compaginarlo con la solicitud que acaban de hacer. Gracias. 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 Gracias.